Suel Pérez fulminó a Camila de gran hermano picantes definiciones, está jugando con Alfa para. Suel Pérez dijo todo lo que piensa del juego de Camila con Alfa adentro de gran hermano. Para la panelista la jugadora está jugando con los sentimientos del polémico integrante de casa y justificó su tajante postura. Si te hacen comentarios o que te abrazan de una manera que sabes que te están viendo como a una mujer y que está caliente con vos. No le pones un freno y le decís para, prefiero que seamos amigos, y no lo haces. Es porque estás recontra jugando, expuso Sol, al aire. La fantasía padre e hija se terminó porque ambos dos reconocen que no hay ninguna historia de padre e hija. Ella dice él me ve como mujer. Y Alfa ya dijo que como a una mujer, que le gusta a ella y que le encantaría que ella estuviera con él. Está clarísimo, veremos hasta dónde avanza él y hasta dónde deja ella que avance. Pero lo que veo es que él está muy interesado y con mucho afecto hacia Camila. Definió Laura Uffal, integrante del panel del debate, en las noches de Telefe. En ese momento, Santiago del Moro, conductor del envío nocturno intervino y dijo, Hay algo que yo quiero subrayar y es que Camila dice yo lo veo como a un amigo. A mí me gusta Marcos. Ella vuelve a eso. Entonces, pregunto, ella está jugando con Alfa, ¿creen que puede manejar la situación? Consultó el conductor del reality show. Ese es el tema, si va a poder manejar la situación hasta ahora la viene manejando. Hasta ahora la viene piloteando pero esta cada vez más yo la llamo relaciones peligrosas. Cada vez está más al límite porque, aparentemente, ella no quiere, sumó Laura. A su lectura sobre el comportamiento de Camila adentro de la casa más famosa del país. Yo me la voy a jugar. Para mí, Camila está recontra jugando con Alfa. Porque si vos sabes que no te gusta y decís que te gusta Marcos. Entonces, ¿por qué te prestas a cuando te hacen esos comentarios o que te abrazan de una manera que sabes que te están viendo como a una mujer y que está caliente con vos? No le pones un freno y le decís para, prefiero que seamos amigos, opinó, sin filtro, sol. Y no lo haga. Por lo tanto, Camila está recontra jugando. ¿Qué son? Planteó la especialista. Claramente en contra del accionar de la jugadora al alejarla de que su accionar con Walter Santiago en GHE es genuino. Por el contrario, para Pérez, todo lo que la joven de 21 años hace con su compañero es pura y exclusivamente por estrategia. Me parece muy importante que Gran Hermano los haya llamado a los dos porque, tal vez, Camila podría tenerle miedo o demasiado respeto para frenar una situación que le incomoda, pero bueno. No la incomoda. Yo creo que a ella le hace muy bien Alfa porque es el único que le presta atención. El único que le dice cosas lindas. A ella se la ve con una actitud muy diferente cuando él le dice algo. M como que su autoestima sube. Y a él, yo lo veo enamorado, no lo veo como que esté caliente con ella. Aportó Marisa Abrel, desde su mirada, antes de dar por finalizado el tema.